entonces acá empecemos lo que es el modelo examen, el modelo 3 así que acá pongamos lo que es modelo 3 y como les decía, todo examen es sencillo lo que hay que hacer siempre en examen es leer el enunciado y tratar de interpretar el enunciado, es lo que siempre ustedes deben hacer, así que acá hagamos eso ¿qué dice acá el modelo? me dice acá un kilogramo de agua entonces acá ya sé de cuánto es la masa es de un kilogramo, ya sé de qué es el fluido, es agua entonces como sé que es agua y sé que la masa es un kilogramo, está bien ¿qué más? dice aparte el enunciado está contenida en un cilindro pistón o sea que acá yo sé que está contenida por un cilindro pistón entonces acá ¿qué es lo que hago? dibujo el cilindro pistón para eso, de este modelo acá saquemos la figurita esto acá voy a copiarlo y vamos a colocarlo en la diapositiva no no está correcta ahí ya entonces acá copiamos este cilindro pistón y lo reemplazamos en la parte de acá ya dice acá que experimenta dos procesos o sea que acá pongo lo que es el cilindro pistón dice el enunciado que experimenta dos procesos sucesivos o sea que acá ocurren dos tipos de procesos que van a ocurrir entonces acá veamos ¿qué más? dice el enunciado aparte desde un estado inicial o un estado donde la presión inicial es de un megapascal dice acá que la presión inicial de esto ¿cuánto valía? un megapascal o sea que acá pongamos el plomo la presión de un megapascal y la temperatura inicial 380 grados centígrados pongamos esto de color amarillo 380 grados centígrados entonces acá ¿qué es lo que hago acá? pongo acá lo siguiente que la presión inicial presión 1 es igual a un megapascal eso lo pongo en la parte de acá un megapascal aparte sé que la temperatura inicial ¿cuánto valía? 180 grados centígrados pongo acá temperatura inicial temperatura 1 que es igual a 380 grados centígrados a lo ahí entonces ¿qué más se denuncia aparte? ¿la masa de cuánto? un kilogramo o sea que acá en la enunciada me dice que la masa es de un kilogramo por lo tanto acá pongo lo que es la masa es igual a un kilogramo masa 1 igual a un kilogramo muy bien ese es el estado 1 ¿qué más se denuncia aparte? en el proceso de 1 a 2 el agua se enfría mientras es comprimida a presión constante dice acá el proceso de 1 a 2 el agua se enfría o sea que está comenzando a perder calor esto acá voy a colocar un poco más grosor y para eso lo que hago es colocar en la parte de acá colocamos lo siguiente la flechita a este costado y esto dámoslo un poco más grueso donde está el grosor ya esto se enfría ¿cómo se enfría? es comprimido y se enfría hasta una a presión constante ¿no? a presión constante acá ya la enunciada me dice que es a presión constante o sea acá pongamos si quieren verlo así color lila presión constante ¿hasta cuándo se enfría? siempre tiene que ser enunciado de dónde a dónde hasta que el estado de vapor saturado o sea que se enfría hasta que sea vapor saturado ¿no? entonces me dice el enunciado que voy a enfriarlo hasta que sea vapor saturado por lo tanto acá lo que hago es el pistón para un estado 2 ¿cómo lo dibujo acá? lo pongo acá y ponemos acá lo que es el estado número 2 esto si esto se enfría ¿qué ocurre acá? el pistón baja lentamente ¿hacia dónde? hacia abajo ¿no? en un proceso a presión constante por lo tanto acá pongo lo siguiente vamos acá la presión es constante ese es el proceso pongo acá presión constante presión constante y esto acá pongamos de color rojo ahí y bueno ¿qué más dice enunciado? hasta que sea vapor saturado si es vapor saturado ¿de cuánto es la calidad o el título? ponemos acá lo que es la calidad o título 2 esto es igual ¿a cuánto? es igual a 1 esto es vapor saturado saturado y esto acá ya bueno un poco más separado ya y esto un poco más perfecto ahí dice acá calidad 2 igual a 1 porque es vapor saturado ¿no? ¿qué más dice aparte el enunciado? veamos en el proceso de 2 a 3 muy bien a veces que el proceso de 2 a 3 pongamos esto de color verde para diferenciar en el proceso de 2 a 3 se enfría isocóricamente se enfría en un proceso isocórico pongamos esto acá de color lila dice que el enfriamiento es de forma isocórica entonces acá hago de vuelta esto y acá pongo lo que es el estado número 3 estado 3 y ¿hasta cuándo se enfría? hasta 150 grados centígrados se enfría hasta esa temperatura por lo tanto acá voy a colocar de color verde la T3 que es igual a 150 grados centígrados ponemos acá temperatura 3 150 grados centígrados así que acá temperatura 3 que es igual a 150 grados centígrados ¿qué pide encontrar que el enunciado determine el calor total trabajo total y un diorama TV para ambos procesos así que acá me pide el calor total bueno pues la gran pregunta acá que tengo es lo siguiente cuando dice acá proceso isocórico isocórico ¿cómo sería acá el proceso? ¿qué variable es constante en un proceso isocórico? ¿el volumen? exactamente el volumen el volumen es constante siempre que sea un proceso isocórico si dice proceso isobárico la presión isocórico el volumen ahora como ven acá como este es un sistema cerrado la masa siempre es constante en un sistema cerrado entonces acá ¿qué coloco acá? coloco lo siguiente la masa es constante y la masa de 1 a 2 es constante la masa de 2 a 3 es constante con acá la masa constante y ahora acá pondría lo siguiente presión 2 va a ser igual a la presión número 1 ponemos acá como es un proceso a presión constante la presión 2 es igual a la presión 1 es igual a la presión número 1 y esto acá coloquemos de color rojo ¿vale? muy bien ahora como es un proceso isobárico acá tengo la masa constante y el volumen total constante ¿qué más sería acá constante aparte? ¿a qué es igual el volumen específico? es igual a volumen total sobre la masa ¿no? si ustedes ponen acá este volumen específico es igual a volumen total sobre la masa es decir si son volumen y masa constante automáticamente acá el volumen específico igual es constante pondría acá volumen específico constante y esto coloquemos de color azul azul entonces volumen específico 3 es igual a qué al volumen específico número número 2 acá pongamos volumen específico 3 es igual a volumen específico 2 y acá pongamos azul entonces esto es lo más complicado de todo examen a partir de acá que ya está interpretado el problema a partir de acá todo es mecánico todo es manejo de fórmula tabla fórmula tabla fórmula tabla no es nada más pero si ustedes hacen bien esta parte de acá de acá para adelante es directamente mecánico alguna duda de cómo interpretar el problema está claro como lo ven está fácil está difícil disculpe auxiliar yo tengo una duda ya cuál es tu duda porque se toma volumen específico y no se toma el volumen constante digamos es que si se puede colocar si quiere colocar que el volumen es constante pero para qué creer el volumen cuando sacas de tabla que necesitas necesitamos dos variables independientes dos variables intensivas y en la tabla cuando entras a la tabla a 4 a 5 que tenés tenés presión volumen específico y temperatura o sea no puedes entrar con volumen total así que por eso es preferible hacerle función al volumen específico a una variable intensiva o independiente y como sabemos que acá el volumen total es constante igual la masa constante simplemente que el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa claro que si quieres hacerlo colocarle volumen constante es lo mismo pero es como darle un paso más porque después vas a calcular el volumen específico que va a ser lo mismo que el otro así que por eso es mejor hacerlo con variable intensiva pero también se puede hacer con variable extensiva con volumen total no es que te male solo que sería un poco más largo tendrías que calcular de vuelta el volumen específico 3 que sabe lo mismo que el 2 es para evitar ese paso ya gracias pero igual siempre llega la misma respuesta eso es lo bueno alguna otra duda más lo buena termodinámica es que hay varios caminos que ustedes pueden escoger o sea no es el único no te diga que es así porque es así hay varios caminos que ustedes pueden escoger pero siempre llega a la misma respuesta así que eso es lo bueno no hace la única forma de cómo hacerlo alguna otra duda más o aparte para que hagamos el manejo de tabla y la fórmula ya entonces sigamos para eso acá pongo lo que es estado número 1 la parte de acá a ver vamos a guiarnos de acá ya esto y eso esto de colocarlo y lo voy a colocar justamente acá estado número 1 de cuánto es la presión 1 megapascal temperatura 380 grados centígrados así que pongo acá presión de 1 megapascal temperatura 380 grados centígrados 380 grados centígrados y la masa sabemos que es igual a 1 kilogramos masa 1 kilogramos ¿qué más tengo aparte? todo tengo eso en tabla y sabemos que debo llevarlo de megapascales a kilopascales ¿esto cuánto vale? 1000 kilopascales después ¿qué lo he quedado acá? tengo presión y tengo temperatura ¿no? debo saber acá cuál es el estado termodinámico ¿cómo sé cuál es el estado termodinámico? eso lo aprendimos en la primera yugantía cuando decimos el manejo de tabla igual cuando decimos el tema de su práctica ¿no? si tengo presión y tengo temperatura acá si tengo ambas variables debo primero saber en qué estado me encuentro y acá hay dos cosas que pueden pasar puede que yo me encuentre en líquido comprimido o puede que yo me encuentre en vapor recalentado ¿no? o sobrecalentado ¿cómo sé cuándo me encuentro cuando cumpla la condición? si la T1 va a ser menor a la saturación líquido comprimido si la T1 es mayor a la saturación vapor recalentado ¿no? todo va en función de eso ¿no? por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? primer paso primer paso lo que hago acá sería ir a la tabla A5 acá ponemos lo que es la tabla A5 tabla A5 y con la tabla A5 saco lo que es la T de saturación ¿no? así que esto acá pongamos de color azul un poco más grueso y saquemos la tabla 5 la T de saturación ¿no? si ustedes la pueden sacar por favor ¿eso cuánto sale? T de saturación es igual con 1000 kilopascal por lo tanto esto acá pongamos de color negro y vamos a la tabla A5 ahí y buscamos acá lo que es presión de 1000 ya 700 y acá encuentro la presión ¿cuánto? una presión de 1000 kilopascales ¿no? muy bien una presión de 1000 kilopascales de cuánto es la T de saturación que la encuentro justamente ahí 179 coma 88 entonces acá esto voy a colocarlo en la diapositiva para que ustedes lo puedan ver y sepan de dónde sale cada cosa acá en la diapositiva agarramos la regla y marcamos hacia abajo por lo tanto esto lo colocamos en la diapositiva de acá y esto que sea un poco más grande ¿cuánto es? 179 coma 88 ¿no? acá pongo lo que es 179 coma 88 grados centígrado perfecto y esa es la T de saturación ahora les pregunto la T1 ¿será que es mayor o es menor? 380 ¿cómo serían? ¿mayores a saturación o es menor? es mayor ¿qué pongo acá? vapor recalentado recalentado o sobrecalentado o sobre saturado lo mismo yo B.R lo voy a abreviar entonces acá entonces acá lo abrevió que es vapor recalentado o sobrecalentado y con eso lo que hago sería voy a la tabla ¿con qué tal voy ahora? si es vapor recalentado o sobrecalentado tengo la tabla A6 para sobrecalentado por lo tanto acá pongo lo siguiente voy a la tabla A6 poniendo acá tabla A6 y saco de la tabla A6 lo que es volumen específico y lo que es el tema de energía interna volumen específico número 1 y aparte lo que es energía interna número 1 ya energía interna número 1 y saquemos eso de tabla así que para esto acá coloquemos esto de color negro y la tabla A6 con 1 megapascal acá sigo bajando hacia abajo y pillo acá presión ¿de cuánto? de 1 megapascal ya encontré la presión perfecto ahora voy a encontrar lo que es el tema del volumen perdón el tema de la temperatura en la columna acá de la T voy a buscar 380 pero acá tengo 350 tengo lo que es el volumen específico y tengo lo que es la energía interna abajo ¿qué tengo? abajo tengo lo que es 400 0,30 661 y energía interna bueno como acá no tengo lo que quiero encontrar que es el tema de 380 acá lo que hago es la famosa interpolación por lo tanto acá lo que hago es colocar esto acá y pongamos ahora esto por acá que sepan la tabla y como acá no hay 380 quedo acá entonces se encuentra 380 se encuentra justamente en esta tabla acá en este rango en ese promedio se encuentra lo que son 380 grados centígrados por lo tanto acá se hace lo que es la interpolación entonces acá coloquemos para que nos guiamos mejor esto acá recortémoslo lo más corto posible y esto recortémoslo ahí para eso para no perder el tiempo coloquemos la interpolación que lo tengo por un formato creo que acá interpolamos a ver interpolación ya de acá perfecto esto ponemos copiar y acá copiamos esto copiamos esto esto y ahora sí y lo ponemos en nuestra diapositiva ahora ponemos acá lo que es interpolación y acá pongo lo que es la T 20 por la temperatura acá voy a encontrar lo que es volumen específico y lo que es energía interna que tengo acá tengo lo que es primero la columna de 350 350 de temperatura ahora acá que más tengo volumen específico es 0.28 25 0 energía interna 2875 5,7 ahora que quiere encontrar quiere encontrar lo que es 380 pongo acá lo que es 380 acá lo que es X lo que es Y y acá lo que voy a encontrar que sería a 400 acá pongo lo que son 400 acá pongo lo que es el 0 30 66 1 y después pongo acá lo que es el 2957 9 ya y con esto acá hacemos la famosa interpolación ya acá y esto pongámoslo acá entonces ahora para mi calcular a la plomita quedado acá primer paso pongo lo que es el botón mode segundo paso está la opción 13 tercer paso la opción A más BX que es el número 2 y acá en X pongo lo que es la T 350 abajo 400 lo que se encuentra de rojo nunca se pone solo se pone lo que tengo en datos 350 400 acá pongo lo que es volumen específico 0,2825 abajo 0,30661 y después aprieto acá el botón AC aprieto 380 la opción Shift la opción número 1 la opción Rect que es 5 la opción que es acá una Y con un sombrero intermedio la opción 5 y acá le doy lo que es igual ¿cuánto vale acá la respuesta? 0,29696 ¿no? tomo acá lo que es 0,29696 ¿alguien sacó acá el NLG interno? lo puede sacar por favor para que avancemos más rápido y acá pongo su respectiva unidad la unidad acá es metros cúbicos de cada kilogramos ¿alguien lo está sacando? bueno a ver hagámoslo rápido o sea acá a ver apretamos Shift apretamos 1 la opción Data y acá modificamos 2.875,7 2.957,9 esto es AC 380 la opción Shift 1 5 5 oh sí a mí me sale 2.925,02 sí sale está bien acá ponemos lo que es 2.925,02 y su respectiva unidad es kiloyoules sobre cada kilogramos entonces acá ponemos la unidad de kiloyoules sobre cada kilogramos nada más ese es el estado número 1 para que hago acá siempre debo encontrar de cuánto es el volumen total cómo encuentro acá el volumen total para eso me fijo el formulario y el formulario me dice cuánto es el volumen total acá en esta fórmula acá sabemos que acá lo siguiente volumen total es igual a volumen específico multiplicado por la masa entonces acá sabemos que digo lo siguiente acá decimos que volumen total volumen total no volumen total número 1 es igual a volumen específico número 1 multiplicado por la masa que la masa siempre es constante así que esto acá es un poco más grande este color rojo y reemplazamos los datos así que acá esto sí y más plata reemplazando acá los datos tenemos lo siguiente reemplacemos volumen específico cuánto vale 0,29 69 6 metros cúbicos y como este es multiplicado por cuánto por un kilogramo la respuesta es la misma 0,29 69 6 que se va acá se ve lo que son kilogramos con cada kilogramos que me queda la unidad de metros cúbicos y esto acá se acabó ya hazlo ahí hazlo ahí y decimos que el volumen total es igual ya esto hacia acá esto más este costado tamaño 20 hazlo ahí y la unidad metros cúbicos no solo esto nada más y bueno ese es el estado número 1 como han podido ver es sencillo no es muy complicado ¿no? ¿qué sigue a partir de ahora? hacer el estado 2 hasta acá alguna duda que tengan como también fácil difícil complicado sencillo todo claro bueno sigamos con el estado 2 ¿qué tengo acá el estado 2? veamos tengo presión 2 que es igual a presión 1 y sé que se encuentra con vapor saturado ¿no? entonces acá pongo lo siguiente acá copiamos esto y colocamos acá el estado número 2 a este costado acá ponemos lo que es estado 2 y la presión 2 es igual a la presión 1 que es igual a lo que está acá a este costado acá presión 1 que va a ser igual a presión 2 entonces acá ponemos que es igual a presión 2 esto acá ahí ya y esto ahora pongamos acá de tamaño un poquito más grande que sea 20 y esto saltémoslo con color rojo ahí que sigue aparte la calidad que es igual a 1 calidad 2 es igual a 1 por lo tanto acá en la parte de acá colocamos ¿no? hacia abajo calidad 2 que es igual a 1 esto que sea un poco más separado a 1 más 5 ya bueno ahí hice que esto se encuentra en un estado de vapor saturado ya esto voy a colocarlo ahí de color rojo bueno la gran pregunta acá ¿qué es lo que hago? tengo presión y tengo la calidad o el título que es igual a 1 si yo me fijo acá en mi formulario si la calidad es igual a 1 o el título es igual al 100% o a 1 entonces acá ¿en qué estado me encuentro? vapor saturado ¿cómo entro a tabla? yo entro acá depende si tengo presión entro con presión y ¿qué saco acá? la T1 que es igual a la T de saturación pero ¿cómo saco la demás variable? lo que es volumen específico energía interna entonces acá me fijo justamente acá por esta parte siempre que sea vapor saturado ¿qué es lo que dijimos? el volumen específico 1 es igual al volumen específico del vapor siempre que sea vapor saturado energía interna 1 igual al vapor o sea que ya está claro ¿qué es lo que hago acá entonces? lo que hago acá en la diapositiva es colocar acá lo que hago es voy a tabla A5 con la presión voy con la tabla A5 ¿y qué saco acá? saco que la temperatura número 2 va a ser igual a la T de saturación pongo acá temperatura número 2 es igual a la T de saturación pongo acá es igual a la temperatura de saturación y esto todavía no sé cuánto vale ¿qué más aparte? sé que el volumen específico 2 va a ser igual al volumen específico del vapor volumen específico 2 es igual a volumen específico del vapor ABG ¿y por qué nos sacamos acá en el Ginterman? el enunciado que me pide encontrar me pide encontrar el calor total no me pide encontrar el calor de 1 a 2 me pide calor total si el enunciado me dice calor total solamente saco energía interna al comienzo y al final no saco en el medio si no me pide encontrar de 1 a 2 por lo tanto acá lo que yo hago sería nada más sacar el volumen específico 2 vamos a tabla A5 buscamos la tabla A5 la presión de 1000 kilopascales pongo arriba presión tabla A5 y acá encontrar la T ahora en la parte acá del volumen específico encuentro la BG por lo tanto esto acá lo voy a recortar y lo voy a colocar en la diapositiva esto irá acá y ahora sí entonces hacemos lo siguiente acá en mi tabla voy a marcar esto entonces así esto coloquemos en la diapositiva en la página acá al fondo y si ustedes me pueden por favor editar de cuánto era la T 179,88 ponemos acá lo que es 179,88 ahora de cuánto es el volumen específico es igual a 0,19 43,6 0,19 43,6 lo que era eso sí era eso y pongo su respectiva unidad que se encuentra como metros cúbicos de cada kilogramos bueno ya encontré eso ahora que sigue a partir de acá lo que sigue a partir de acá sería ahora encontrar que encuentro acá el volumen total con la misma fórmula esta fórmula acá digo lo siguiente pero no todavía no en la fórmula acá esto voy a reemplazarlo en la parte acá que dice que volumen total 2 es igual a volumen específico multiplicado por la masa reemplazamos los datos y que es lo que tenemos acá tengo lo que es volumen total 2 esto voy a colocarlo de color negro volumen específico 0,19 436 y la masa que es igual a un kilogramo un kilogramo acá que se va se va lo que son kilogramos con cada kilogramo y me queda lo que es el volumen total entonces acá se va este kilogramo acá se va con los kilogramos que se encuentra por acá kilogramos con cada kilogramos y la respuesta se repite volumen 2 es igual a 0,19 436 metros cúbicos entonces hasta acá alguna duda sobre estado 2 como lo ven fácil difícil fácil no ya entonces sigamos ahora sí hagamos el estado 3 que tengo el estado 3 estado número 3 tengo que la T3 ¿cuánto vale? 150 el volumen específico 3 es igual al volumen específico 2 entonces acá pongo lo siguiente el estado número 3 estoy a copiarlo y colocamos acá estado 3 estado 3 ahora ahora colocamos acá lo que es el tema de la T3 que es igual a 150 temperatura 3 150 que sea tamaño 20 y ahora sí hacia abajo que sea todo esto espacio de 1,5 ya y sabemos que el volumen específico 3 aquí es igual es igual al volumen específico 2 entonces acá pondría volumen específico 3 es igual a volumen específico 2 y es igual a esto acá esto copiamos y lo colocamos acá entonces esto ante el costado esto acá al rincón ya y ¿qué más hago acá? tengo que el volumen específico 3 es igual al volumen específico 2 3 que es igual al 2 y bueno tengo eso lo que hago a partir de ahora es ir a tablo como tengo temperatura voy a tabla con qué variable voy a tabla acá con con la T y saco lo que es volumen específico líquido y volumen específico vapor entonces acá pongo a qué tabla como tengo temperatura voy a tabla a 4 ponemos acá la tabla a 4 entonces acá pongo lo que es la tabla a 4 ya esto acá pongamos desde el costado y la tabla a 4 que saco acá el volumen específico líquido y el volumen específico vapor el BF y el BG entonces acá colocamos hacia acá el volumen específico líquido BF y el volumen específico de vapor el BG por favor pueden volver al mismo el ácido ya está acá la reunión si quieren se 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 fosse ó Gracias.